En este vídeo vamos a ver cómo corregir esa sombra que se produce debajo de los ojos en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y lo primero que vamos a hacer, este es un truquito que te voy a dar, es convertir esta imagen en blanco y negro. Para eso voy a duplicar esta capa, la voy a arrastrar a una capa nueva y puedo apretar CTRL comando mayúscula U para desaturarla por completo. Entonces, ahora los cambios que realicemos, nos vamos a poder enfocar solamente a la iluminación de la imagen sin prestar absolutamente nada de atención al color. Vamos entonces a agregar una capa de ajustes de niveles. Estamos utilizando niveles y no curvas porque realmente no necesitamos realizar curvas complejas, y ahora solo vamos a trabajar con los medios tonos. Si querés aprender a utilizar la capa de ajustes niveles a la perfección, te dejo un vídeo arriba a la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este medio tono, decirle que tenga mucha mayor cantidad moviendo el tensor hacia la izquierda. Y como solamente quiero que esto afecte a un sector específico de la imagen, me voy a aprovechar de las máscaras. Automáticamente la capa de ajuste me coloca una máscara. Todo lo que está pintado de blanco en la máscara se muestra el contenido de la capa. En este caso, niveles, el ajuste, el efecto. Y si está pintado de negro, no se muestra ese efecto. Y esto lo podemos ver tan simplemente como apretar CTRL o COMANDO I para invertir la máscara. Siempre posicionado sobre la máscara. Ahora la vemos que está pintada de negro. Entonces no se aplica en ningún sector de la imagen. Voy a tomar un pincel que sea blanco, le voy a colocar 10% de flujo y voy a ir pintando en el sector que deseo. Utilizo solamente un 10% más allá de que voy a pintar probablemente al 100% porque tengo un control mayor y si en algún lugar no quiero ponerle el 100% lo puedo hacer. Acostumbrado a pintar con un 10% hasta hay momentos que lo haces de forma inconsciente. Así que está muy bueno utilizar en algunos casos solamente un 10% de flujo. Podemos ver si aprieta la tecla ALT u OPTION sobre la máscara que fue lo que pintamos. Nuevamente ALT u OPTION sobre la máscara para ocultarlo. En este caso realmente no tenía una sombra tan marcada por lo cual no tenemos un mayor problema pero a veces nos quedan unos surquitos o unos sectores muy particulares que son un poquito más oscuros y también tenemos que deshacernos. Por ejemplo aquí podemos ver que tiene alguna sombra adicional. Si yo doble clic sobre niveles hago una modificación en este sector para darle mayor iluminosidad ya va a ser demasiado artificial. Así que lo que tendríamos que hacer es colocar otra capa de niveles. Capa de ajustes, niveles. Para utilizar la misma máscara lo que voy a hacer es seleccionar ambas capas con la tecla mayúscula lo puedo hacer. Las voy a agrupar utilizando este icono. Lo despliego y la máscara que realicé la voy a arrastrar al grupo. Directamente aprieto, hago clic y la arrastro al grupo. Ahora todos los cambios que yo realice ya sea en un nivel o en el otro la máscara va a estar conteniéndolo a los dos. Le voy a dar una extra de claridad utilizando este tensor. Pero para que solamente se aplique en zonas más oscuras voy a utilizar el Fusion Arcee dándole doble clic sobre la barra del nivel superior y le voy a decir en este condicional y le voy a decir que las partes más claras utilizando este tensor no se aplique. Vemos cómo se va retrocediendo. Y para que ese cambio sea más útil voy a apretar la tecla Alt y abrirlo para que el cambio vaya siendo más degradado. Le voy a dar OK. Tenemos este momento, dice algo muy exagerado así que lo puedo bajar un poquitito más. Ya vamos a poder entonces ocultar esta máscara y ver el resultado que obtuvimos para hacer algunos retoquecitos más. Lo primero que vamos a ver es que perdimos algo de color en esta imagen así que vamos a agregarlo de una manera muy sencilla utilizando una capa con un pincel únicamente. Voy a ir arriba de todo. Voy a agregar una capa nueva. A mí la coloca dentro del grupo, claro. Así que la voy a arrastrar por fuera. Tan simple como eso. Y voy a elegir con mi pincel uno de los colores de la mejilla que más se acerquen a un medio tono. Este me parece correcto. Es este que tengo acá. Lo voy a poner el flujo al 100% en esta ocasión. Y acá podemos ver este medio tono. Voy a pintar todo en el sector donde quiero traer nuevamente algo de color. Aquí también. Vamos a pintar un poquito más. Siempre después puedo borrar. No necesito tampoco ser tan preciso. Y le voy a cambiar el método de fusión de normal a color. Acá podemos ver si yo deshago y vuelvo a colocar el color que le estamos dando a ese sector de la ojera. Por supuesto que si necesito hacer algún retoque lo voy a poder hacer dándole doble clic a los niveles. Y voy a ir al de abajo primero. Doble clic. Y le puedo bajar un poco esa oscuridad para que no esté tan marcado. Y el de arriba también puedo ir modificando para llegar a un color más que me parezca visualmente más razonable. Y también si lo necesitas puedes ir a esta capa. Y yo voy a utilizar directamente la herramienta borrar. La herramienta borrador con una dureza un poco más fuerte. Me voy a asegurar de que en el ojo no le dé. Aunque realmente no tendría que modificar tanto el color en el ojo. Pero bueno me quiero asegurar de que esta capa no esté afectando el color del blanco del ojo. Perfecto hasta ahí hemos llegado. Espero que te haya gustado. Te voy a mostrar entonces el antes y el después de arreglar la sombra debajo de los ojos estas ojeras en Photoshop. Muchas gracias a los que compraron el curso de Photoshop y a los que deciden ser Patreon y otras donaciones. Ya que es por ustedes que yo puedo seguir subiendo videos cada día.